¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la campeona nacional, depósito en la provincia de San Juan, Yamila Belén Avellaneda. Ganó nomás Yamila Avellaneda. Buena victoria ante la experiencia, el expertise y el pasado boxístico de Claudia López, la ex campeona del mundo pluma y superpluma. Arriba las manos para Villaneda.